Con el tiempo, la ruta Las Palmas, una de las principales vías de acceso a Viña del Mar, se ha transformado en una verdadera pista de carreras. Por su peligrosidad y la alta velocidad con la que algunos conductores transitan, se registran a diario accidentes automovilísticos de distinta gravedad. Por este motivo, el Ceremi de Obras Públicas y el Jefe de la CIA de Valparaíso llegaron durante la jornada de este viernes a la ruta Las Palmas, con el fin de realizar el llamado a los conductores de respetar la señalética y velocidad máxima, que en esta ruta es de 60 kilómetros por hora. Reiterar nuestro llamado a los conductores, está sumamente claro que la vía Las Palmas no es una autopista, no es una carretera de alta velocidad, tiene condiciones geométricas complicadas. Ahora que ya pasó el verano, también vamos a estar con condiciones climáticas más complejas, como la neblina, como también las lluvias matinales, que hacen que el pavimento esté un poco más rebaladizo. Por lo tanto, justamente queremos reforzar ese llamado a la precaución. En el año 2015 se registraron 118 accidentes de tránsitos en esta vía, lo que dejó como resultado un fallecido. A diario transitan por el sector 20.000 vehículos, cifra que subió durante el verano a 34.000. El 85% de estos automóviles son de categoría liviana. Es por eso que el porcentaje de personas que utilizan esta vía es tan alta y las medidas de seguridad que deben tomar sus conductores son imprescindibles. Debemos recordar que este año ya van 22 accidentes en esta ruta y esperamos, cierto, que esta cifra no aumente. Sin embargo, en la conducta de cada persona y en la responsabilidad de cada conductor está la vida muchas veces, cierto, del resto de los usuarios de la ruta. Por lo tanto, nuestro llamado principal es al autocuidado. De los 118 accidentes registrados en la ruta Las Palmas, 37% fue causado por exceso de velocidad, un 27% por no respetar las señales de tránsito y un 21% por la imprudencia al conductor.